San Ramón Ok, vamos a ver cómo le va a Cristel Vamos Cristel y... ¡Fuerta! Sale Cristel, comienza El tiempo a decir, hermanos, es 52 con 10 Que lo acaba de hacer, de hecho, a la victoria Vamos a ver si Cristel lo logra En el churiche que viene gracias a Producciones Mabú Está vigilado de Juan, amores Se tiene preocupado de Juan Ahí van vas, a la piscina se metió